Música Hola como estas? Bienvenidos a mi canal, yo soy Meditsa El Makeup Si no me conoces, si te gusta mi contenido, pues gracias por estar aquí No te olvides de dejarme un comentario en la parte de abajo Y si tu quieres mirar reseñas honestas de productos terminados o de productos que yo he comprado Pues estas en el lugar correcto, verdad? Una cosa que les quiero decir es invitarlos a todos a suscribirse en la parte de abajo de mi recuento rojo Que se suscríbete, al lado de una campanita Y pues yo se que no soy compatible con toda la gente O que no le puedo caer a todo el mundo, verdad? Pero pues eso no esta sobre mis manos Somos individuos, individuales Que cada uno tiene su libre alberrío de pensar Como tu quieras pensar Sobre lo que yo opino o pienso Yo no voy a contestar Ese tipo de comentarios Simple y sencillamente me voy a enfocar En ir adelante Y vamos a comenzar haciendo la reseña Recuerda que todos estos productos que tengo en esta bolsita Son productos terminados que yo utilicé Y que eso no significa Que como a mi me sirvieron A ti te van a servir Cada quien tiene sus opiniones propias Y a mi me gusta ser demasiado honesta en esto Porque yo no voy a dejar que tu inviertas En algo que a mi no me sirvió Quizás a ti te puede servir Pero ganarse un dólar en Estados Unidos Es duro No es como Ay vamos a barrer unos dólares No Entonces hay que pensar muy bien Antes de adquirir productos Aunque sea de personas demasiado famosas O de personas que no tienen fama No por eso vamos a hablar bien de productos De la calidad del producto Solamente porque una persona es famosa No Yo solamente quiero dejarles en claro Hasta este punto Y vamos a comenzar Voy a comenzar Con mis toallitas desmaquillantes Las favoritas de siempre Las Memo & Bar Siempre se las menciono Se las voy a seguir mencionando Porque hasta el día de hoy A mi no me irritan mis ojos No me irrita la piel Y con una o dos toallitas Todo el maquillaje Ya sea a prueba de agua Maquillaje del día De noche O maquillaje dramático Ve que soy bien media dramática Entonces se las super recomiendo Me terminé esta brochita Que me costó Como un dólar creo Ya ni la tengo No sé dónde la dejé Pero La compré en la tienda De Ruth 21 Me terminé Este Que trae Aloe con charcoal Era un jaboncito Para lavarse la cara Y Es de la tienda De Wenderys Es una exfoliante O uno Que te hace Como desintoxicar tu piel Pero viene a base de charcoal O carbón activado Negro con aloe vera Pues Quedó bien poquitito Pero la verdad Si me gustó bastante Me limpio mi piel Sentía mi piel Como más Más renovada De hecho Las primeras veces Que yo lo utilicé Me salió como que Un poquito de acné Pero pienso que era Por lo mismo Que me estuvo sacando Todo lo malo Las impurezas Me lo terminé Yo se lo volvería a comprar Es un body wash Que tú te puedes Laba todo Todo tu cuerpo Con esto Pero yo lo utilizaba Más en mi cara En mi rostro Y me gustó bastante Yo lo conseguí En la tienda De Burlington De hecho El Skull Porque venía con un Skull No me lo he terminado Aún lo tengo Como ya Falta poquito Para terminarlo Pero yo si se lo super recomiendo Me costó como 4 dólares El paquete Buenísimo Voy a estar depurando maquillaje Que yo ni estoy utilizando Entonces lo voy a botar Porque ya tengo Más de 6 meses con él Y no lo estoy utilizando Lo voy a sacar Y entre esos Está este iluminador De Maybelline No está tan usado Si luce un poco Pero no tanto Entonces No les puedo hablar Mucho del iluminador La única cosa Que si les puedo decir Es que está como Un poquito tierrosito Pero si sirve No lo volvería a comprar Porque no es como De mis favoritos Favoritos Voy a estar tirando Este labial De Clean Color Los labiales De Clean Color Son buenos Pigmentan super bien Pero este color Morado Como lila No es muy de mi agrado A pesar de que Mi color favorito Es el morado El labial En si no tiene Nada malo Seca en mate No huele mal Pero No lo voy a utilizar Antes para que lo voy a tener Mejor lo voy a botar Esta sombra De LA Colors Está nuevecita Nunca la utilicé Me costó un dólar Y ahí se pueden dar cuenta Que nunca la utilicé También la voy a estar botando Porque no No siento que va a tener Un uso en mi vida Entonces pues la voy a botar Y ya Voy a tratar de no comprar Cosas que realmente No voy a estar utilizando Este lip pencil De LA Colors También Es como un lapicito rojo Que me daban Tres por un dólar Y pues yo compré En aquella vez Tampoco lo voy a utilizar Y no lo voy a comprar Porque está seco No Como que no desliza En la piel Así como que esté cremoso Pues no Acá tengo otro labial De Clean Color Que es el 1603 Y seca en mate Pero de igual manera Ya no lo voy a utilizar Este de las cejas No le haya sentido A este tipo de De ¿Cómo se podría decir? De cepillitos para la ceja Porque de igual manera Cuando tú lo sacas de aquí Pues le das Y no No como que no saca producto No pinta En la puntita Si tiene bastante producto Pero no me voy a estar pintando Con la punta Si me entienden Entonces pues No No siento que tenga un uso Este es de la tienda De No me dice Love No sé que tienda es Pero No tampoco lo voy a utilizar Este Es otro De las cejas Que me enviaron En mi cajita De la boxychamp Si no mal estoy Está super chiquitito El cepillito Pero de igual manera No le sale producto O sea Están secos Como que están secos Los de estos Entonces También va a ir a la basura Yo no se los recomiendo Comprar Lo siento Innecesario El cepillito Como está tan pequeño Quizás si sirva Para peinar la cejita Y eso Pero el producto En si de adentro Deja mucho De que hablar Es un brown gel Supuestamente Pero no le sale Nada al producto Entonces No tiene sentido tenerlo Este me vino En mi cajita De la boxychamp También Es de Butter London Es este Delineador De bolita De rolon Y Así se mira Nunca lo usé No Siento Siento que no Si pinta bonito Y todo Pero Yo no le puedo Dar un uso Mejor Lo voy a botar Porque No lo voy a usar No lo sé usar Y no No me gusta Como siento que no No está cómodo Para mí Otra sombra Que está también Completamente nueva Es de Lea Colors Miren Nunca Nunca la utilicé Huele rico Huele como Agua Nunca había olido Que olieran agua Está buena Este De no problem Es un poquito De primer Que me mandaron Pero No Ese tipo de primer No me gusta A mí Yo tengo mi piel seca Y este tipo de primer A mí me es Súper seca la piel Entonces Pues Sinceramente Lo voy a tener que botar Este labial De tar Porque es un labial Está súper seco También No No me gusta Lo voy a botar Ahí me vino En una box O algo No me acuerdo Estos labiales De foco Y yo los compré Por un dólar Y también Ya tienen bastante tiempo Los voy a estar tirando Este Stick Para Es como Un rubor Es como Un cebito Nomás No como Que Siento que Me sirve más Para las cejas Que para el rubor Entonces también No lo voy a crear Lo voy a tirar Este es un corrector En negro Que es En negro Perdón En mi color En mi tono de piel Que es de la tienda Trisic Pero Como que siento Que es muy Antihigiénico Usar este tipo De correctores Aparte Que son súper caros Esta marca Es cara Es de alta gama No me gusta No lo Utilice como dos veces Y no No me gustó No me gustó El resultado Se mancha Todo lo que tú Tienes a la orilla Entonces No Esta mascarilla Para el cabello Es de olivo Con leche Y proteínas Súper buena Para tu cabello Si tienes el cabello Como un poquito Dañado O maltratado Te la súper recomiendo Solamente cuesta 3.99 En la tienda De Walmart Súper Súper buena La mascarilla Para tu cabello La pones Si te la dejas Como una media hora Te lavas el cabello Por una semana Tu cabello Está súper sedoso Y si eres de pelo Listo Se te va a planchar Solito O sea Cuando sales de bañar Te queda como escurido Se te mira tan bonito Y te deja un brillo Hermoso Que te la recomiendo Esta mascara De Milani Un perdón Es un eyeliner Es como de gel O no sé Pero está como chicloso No se pueden observar ahí Costó 5 dólares No me gustó Porque a la hora De quererlo poner Es un total desastre No se los recomiendo Este corrector Chavas Si tú tienes Una tienda Del dólar Cerquita Deberías de comprártelo Súper práctico Para hacer el cut crease Bien bonito Para cortar la cuenca El cepillito Que trae O la patita Que trae Para hacer el corte Está súper perfecto Porque está durito Pero está como biselado Y la punta Y la punta está tan dura Que cuando tú lo deslizas El cepillito está súper padre Porque es pequeñito Pero el producto en sí No sé qué se deba Que es el gel Como que no No sé Como que se cuartea Como que sientes la ceja Como que te lo hubieran pegado Con resistol No sé Pero no No me gusta Este es otro De LA Colors Que también es otro cepillito Para ceja Exactamente igual Le sale bastante producto De este sí Pero como que está En tonalidad Como grisáceo Y es un tono Que se llama Medium Brown Como café mediano Y se supone Que sería para mi Mi tipo de cabello Mi tipo de piel Pero no No me gusta No me acabo de gustar Pues Este blush Lo voy a tirar Porque se Se le hizo Como esto Ahí Al blush Esto puede ver Como unos Bolitas Así como que Ya está pasado De moda O no sé qué cosa Le pasó Este de Tarte También lo voy a tirar Porque este me vino Mi primer boxita De la Sephora Play Y ya está súper viejito Entonces lo voy a tirar Lo va a tirar Por esa razón Este delineador Pues ya me lo terminé Es un delineador Que se llama Ayman Y Tenía glitter Está súper bueno Cuesta como un dólar Si te lo recomiendo comprar Esta Máscara de pestañas De Klinik Te la súper mega Recomiendo Si tienes pestañas Diminutas Trae en color blanco De este lado Y el color negro De este lado El color blanco Como que hace Que se te Hagan más Las pestañitas Y pues se me terminó El color negro Entonces pues Lo tengo que reemplazar De este no sé El precio Pero es de alta gama Lo consigue Este en Macy's O No sé si lo vendrán En Sephora Pero Está bueno Este de Klinik Se lo súper recomiendo Este highlighter De Becca Lo voy a tirar Porque yo no utilizo Los highlighters líquidos Entonces yo no lo estoy utilizando Solo lo voy a Lo voy a tirar Pero si es bueno Lo puedes comprar Si tú lo quieres comprar Este también me lo enviaron De Benefit Es una máscara Igual para las cejas No tiene nada De pigmento El cepillito Como vuelve Les digo Son súper buenos Porque están Míñitos Diminutos Y toda la onda Pero no Este delineador De Wet n Wild Te los recomiendo Solo que yo me lo terminé Este es en color azul Navy Así es bueno Hasta la patita Que trae para delinear Está súper bonita Miren como es Pero ya se me secó Ya lo usé bastante Pues secó Ya no tiene Estas sombras de Klinik Miren como ya Me la terminé Una casi Y pues igual Los voy a botar Y este de LA Colors Es un contorno También lo voy a estar tirando Porque no me gustó Este de Milani Es un corrector Tampoco me gustó No es que yo sea Como muy piqui Pero las cosas de Milani Si son buenas La verdad El producto es bueno Pero a mi tipo de piel No Porque se me marcan Más las marcas De la edad Entonces Pues no No siento Que va a ser bueno Para mi Persona Pero a muchas personas Les puede funcionar Pero yo no lo voy a utilizar Esta nueva Lo utilicé Como dos o tres veces Entonces no Esta base Para los ojos De It's Cosmetics También la voy a tirar Porque ya me la enviaron Desde Uff Bastante tiempo Este otro Es de Trisic Que también es Este es un highlighter Y si pintaba bonito Y si pintaba bonito Pero igual siento Que no Como que es un poquito Antigénico Utilizarlos Del bote Se me cayeron Como tres productos Y no me voy a echar A recogerlos Pero este Son productos Que igual No les recomendaría Porque son igual Para las cejas Son productos Para las cejas Son dos De otra De otra marca No te los recomiendo Comprar Ese tipo de productos Para las cejas Yo en lo personal No recomiendo comprarlos Si a ti te gusta Comprarlos Perfecto Yo no Como que no me Haya utilizar Ese tipo de productos Eso es todo Por el video de hoy Recuerda Suscribirte Comentar En la parte de abajo Están los enlaces A las redes sociales De mis compañeros Me encantaría Que fueras para allá A visitarlos También no te olvides Que la i que está apareciendo Aquí te dejo contenido A mi canal En el círculo Que aparece al final del video También te dejo contenido A mi canal Y en la parte de abajo Están mis enlaces A mis redes sociales Y muchísimas gracias Por estar aquí Y acuérdate Que la honestidad Persevera Antes que estar Haciendo Reseñas Mentiras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!